y pues rápidamente no es para mencionar y ya despediré este show épico es de que finalmente lo iba a mencionar al principio del show pero se me olvidó a mí y pues nunca salió el tema de que finalmente fui a cines a pesar de todas las advertencias allá afuera y dije que me de covid y una vez tengo envidia de mis cojos que ya les dio yo también quiero parte del pastel y dije pues vamos a contagiarnos de covid y pues fui a Cinepolis Galerías bien campante no había nadie solo habíamos como 4 personas o 3 personas sin contar, o sea 3 y yo repartidos como en todo entre lobby y los pasillos y todos lados y aparte como otras 4 o 5 personas quizá de staff y pues nomás la chica de la entrada me tomó temperatura me dio gel antibacterial me dijo trae máscara yo si ya entré la chica del boleto pues tenía un cristal ahí no quería tocarme la mano porque me dijo va a pagar con tarjeta yo no con efectivo bueno pues ya que entonces pues tuvo que aceptar mi pago en efectivo y me regresó cambio y pues nomás no fui directo a la sala y fui el único espectador una por la movie que elegí pero dos pues así estuvo todo el cine ¿no? ¿cuál viste? vi la chica ¿cómo se llama? la chica en fuego en español no sé cómo le pusieron pero es algo de la chica en el retrato en llamas o retrato de una chica en fuego o no sé es francesa del año pasado en inglés se llama Portrait of a Lady on Fire pues ahí luego se las recomiendo y pues verla en el cine solo si lloraba no pasaba nada porque pues no había mis lágrimas con COVID pues no iban a contagiar a nadie pues suena un buen tip como para ir al cine sabiendo que la gente ahorita no creo que sea responsable creo que más bien como que no tienen dinero pero ese es como mi consejo final de que siento que hay como un mito falso de que si vas al cine te vas a correr más riesgo pero o sea pues para entrar a galerías pues tienes que pasar por la Walmart ¿no? y dije hay más gente congregada ahorita en el mercado o siempre que vamos al mercado vemos que hay más gente congregada ahí que en lo que entera el cine no di cuatro personas en todo el rato o ponle cuatro personas clientes y tres personas de empleados fueron con las únicas personas que vi e interactué nomás como con dos de esos empleados ¿no? la que me tomó la temperatura y la de la taquilla entonces dije estoy corriendo mucho menos riesgo aquí con tan poquitas personas que si hubiera ido al Walmart o a cualquier otro lugar donde está un montón de gente entonces digo este miedo siento que es infundado y más si vas con gente que tú conoces pues sabes que ninguno de tu crew está contagiado entonces pues no sé yo siento que ahorita Ángel ya lo había dicho hace mucho si va a haber un buen momento para ir es ahorita que nadie se atreve todavía a ir ya que pasen unas dos o tres semanas porque los Cinemex ya abrieron también esa es otra cosa ya me llevó el boletín de que Cinemex hey también queremos tu dinero son películas viejitas ¿no? o del año pasado por lo menos ¿no? o si son las que tienen las que tienen ahorita si hay varios estrenos hay una mexicana que quería verla de Amores Modernos que a lo mejor la veo este fin de semana ya me va a valer Cacahuate ya voy a ver todos los estrenos pusieron la cacería que esa ya la había visto yo en video pero es como nueva también la de Baba Yaga que quería ver Livia si tienen nuevas tienen unas que otras viejitas como Aladdin y la de veinteañera divorciada fantástica y cosas así pero en general tienen nuevas o recientes más bien sería como la entonces vayan a ver movies gente dejen sus virus ahí